San Pedro Sula continúa de fiesta en su feria juniana, en la cual se han llevado a cabo diversas actividades que cada persona ha disfrutado al máximo. Pero esto aún no termina, y entre más pasan los días, más es la diversión y las actividades que esperan por cada turista y habitante de San Pedro Sula. Pese al estado del clima, con las fuertes lluvias por la noche, no se para de disfrutar cada momento. Y sin importar la hora, se vive como si el reloj no avanzara. Actividades que también disfrutan los pequeños de la casa. Muy bien, muy bien. Un saludo a tu familia que te está viendo. Saludo a mi mamá que me está viendo allá desde casa. ¿Te viniste con permiso? Con permiso, sí. Con actividades nocturnas como ser el rodeo de vuelco y maneo, que consiste en lo siguiente. Escuchemos. Y la verdad es que ahí se exhiben los mejores jinetes que pueden doblar los torneros, manearlos en tiempo, y ahí les cuentan. Seguidamente, nos movilizamos hasta Expocentro, donde se llevan a cabo diversas actividades, pero la música sin duda alguna no puede faltar. Donde jóvenes, adultos mayores y hasta el más pequeño de la casa, bailó a ritmo punta con el grupo Candela. Veamos. También se disfrutó y se bailó al ritmo de Grupo Santa Fe, desde el barrio Zunzeri, donde las ganas de bailar no faltaron. Gozamos, bailamos, sudamos, pero sobre todo, disfrutamos al máximo la cercanía de cada habitante de la zona. Sin duda alguna que la Feria Juniana es una locura total, donde hay personas que viajan solo para disfrutar con buena compañía. Pues, venimos desde Choloma. ¿Todos los años se vienen? Sí, claro. Nos encanta mucho. ¿Le ha gustado? Muchísimo. A bailar, pues. A bailar, pues. Conforme pasan los días, más son las sorpresas que San Pedro Sula tiene en esta Feria Juniana. Y HCH te lleva a todos los detalles. Y de esta manera, señoras y señores, se están pesejando San Pedro Sula la Feria Juniana. Ustedes no se los pueden perder porque hay muchísimas sorpresas. Gracias por ver el video.